Voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar Tiempo de Vals, que es el tiempo hacia atrás Y hacer lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo para adelante y nunca para atrás Un, dos, tres, un, dos, tres Y чтоб la luz Tiempo de Vals Tiempo de Vals Y se hace lo de siempre Y por avo